Por favor, estos videos, Arad, Gala, Mario, Sabine, precisamente por ellos que son nuestro motor, que son nuestra vida, Arad, por favor respira, escucha por favor Arad. No puedo, no puedo, de verdad no puedo, o sea, son lo que más amo y no, y no se van a meter en mi vida. Y ellos creen que al igual que cada uno, Arad, por favor, necesito por favor que pongas atención, Arad, Arad, no es cierto, Arad, por favor, atención, prefiero ganármelo de otra manera, Arad, siempre por la derecha. Por favor, necesito que respires y que pongas atención, nuestra única intención es darles a ustedes un apapacho de parte de cada uno de su familia, que están muy orgullosos de ustedes, es lo único que les puedo decir, para que a mitad de la competencia, trate de evitar hacer este video para no traumarme, pero el deber me llama OVNO XD. Hola masqueritas y masqueritos como están, espero que bien, bueno como vi que les gustó la primera colaboración con la furra rebel, el día de hoy les traigo la parte 2 de fanfics horribles de quien es la más cara. Si ya vieron el video de la furra rebel, y les parecieron horribles o se traumaron, prepárense para lo que viene, ese fue la parte 1 y ahora están por presenciar la parte 2, con fanfics que les harán perder la fe en la humanidad y que Dios nos ha abandonado. Dato curioso, este video originalmente estaría en conjunto con el de la furra uniendo las partes de la furra rebel y el krau, pero por motivos personales, la escuela para ser más específicos, que chingue su madre la escuela XD, pues no alcanzó a estar a tiempo el video y pues ahora lo están viendo por separado XD, pero créanme que valdrá la pena la espera por las historias que les tengo preparadas para ustedes masqueritas y masqueritos, así que sin más que agregar por el momento, les doy la bienvenida a la parte 2 de fanfics horribles de quien es la más cara. Espero les guste y valoren mi salud mental por favor xd empecemos con el video, bell xfuro. Antes de empezar a leer los fanfics, olvidé transformarme en mi versión sin censura XD, así que se recomienda discreción por las groserías que pueda decir a lo largo del video, aunque al inicio ya dije una XD, bueno aquí voy. Bueno ahora si culeros, ovno XD bueno iniciemos con esta historia, para los que no sepan de donde nace este ship aquí les doy el contexto, este ship nace de la primera colaboración que hice con la furra, y a base de un comentario que hice de broma en el video, si puedo poner el clip se los pongo, bueno por ese comentario de broma, se hicieron dos dibujos y una única historia de Wapadla cual vamos a analizar ahora, y no nos los estoy invitando a que hagan más, con eso es suficiente XD, bueno vamos a analizar esta historia, esta historia está hecha por Nero Nero, y afortunadamente solo tiene dos capítulos así que esperemos que sea rápido XD, bueno vamos a analizar la historia. Capítulo 1, el comienzo de un amor Belle y el Furro se conocieron en una convención de cómics, Belle estaba disfrazada de su personaje favorito, mientras que el Furry llevaba su traje de lobo, se enamoraron al instante y comenzaron a salir juntos, pasaron muchos días felices juntos, disfrutando de su amor y compartiendo sus intereses, pero un día, el Furry comenzó a sentirse mal, Belle fue al médico y le diagnosticaron una enfermedad terminal, le quedaba poco tiempo de vida, Belle estaba devastada, no podía imaginar la vida sin el Furry, pasaron los días y el Furry empeoró, Belle lo cuidó con todo su amor y dedicación, pero sabía que no había nada que pudiera hacer para salvarlo, finalmente, el Furry murió en los brazos de Belle, ella estaba destrozada, pero sabía que él había muerto sabiendo cuánto lo amaba, Belle nunca olvidaría al Furry y siempre lo llevaría en su corazón, después de la muerte de el Furry, Belle se sumió en una profunda depresión, no podía soportar la idea de vivir sin él, pasaron los días y las semanas, y Belle se volvió cada vez más solitaria y triste, un día, mientras caminaba por el parque, Belle se encontró con un perro callejero, el perro era pequeño y flaco, pero tenía unos ojos grandes y brillantes que parecían decirle a Belle que todo estaría bien, Belle decidió llevar al perro a casa y cuidarlo, al principio, no estaba segura de si podría amar a otro animal después de la muerte de el Furry, pero pronto descubrió que el amor es infinito y que siempre hay espacio para más, el perro se convirtió en el compañero de Belle, lo decidió llamar Volcán Chems y la ayudó a superar su dolor, juntos, exploraron el mundo y crearon nuevos recuerdos, pero nunca olvidaron al Furry y siempre lo llevaron en su corazón. Opinión rápida antes de pasar con el capítulo 2X de Bueno, aquí tengo que decir algunas cosas. La primera, se supone que soy un Furry, aunque no lo soy realmente, solo en la historia, pero se supone que soy un Furry, o sea una persona disfrazada de un animal, o sea sigo siendo una persona, y no mames que al encontrar al perro desquito su amor en otro animal XD, eso si me dio risa XD la segunda, me morí banda XD XD y la tercera, no hay tercera pero está leve este capítulo, pero prepárense para el siguiente. Aquí vamos, capítulo 2. La venida del Furry no mames ya con solo el nombre del capítulo ya estamos empezando mal. Bueno, después de tantos años Belle comenzaba a olvidar al Furro, hasta que un día anunciaron que una tumba en el cementerio fue masturbada por un loco llamado Fandekelmi TMS la cual se llevó el cadáver para hacerle el gogogo de esa forma revivirlo, Belle salió preocupada de su chosa y cuando iba a comprarse Choca con un vagabundo el cual era el Furry lleno de semen debió a que Fandekelmi TMS se quedó seco para revivirlo, Belle asustada porque el Furry estaba manchado de pies a cabeza de Chocomilk comenzó a correr desesperadamente mientras en Furry la persigue, al llegar a un callejo sin salida Belle se hizo bolita y el Furry se le acercó a Belle y le dijo pasame el Belle Lore para limpiarme esta mierda, pasaron los días y no se supo nada de los dos solo quedó un rastro de semen pasaron en total dos años y un buscador semen normal llamado Ángel Caca fue a la casa de Belle solo encontrando un cabadaver del antiguo perro que Belle cuidada pero se murió por falta de comida, Ángel Caca se dirigió inmediatamente al callejón donde desapareció Belle, encontrando un rastro de semen aún fresco y como Ángel era una puerca que comenzó a seguir el rastro tragando cada gota de semen, después de dos horas tragando semen Ángel llegó a un bosque donde había una choza, era la casa de Sher que había abandonado, Ángel entró a la choza y comenzó a buscar porque hasta hay acabada el rastro de semen, hasta que en una puerta se escuchó a una mujer llorando y a la vez atorándose quien sabe con qué, entonces Ángel entró y encontró a Belle llamada de semen hasta en la boca, Ángel sacó la mejor marca de limpieza para limpiar o sea el Belle Lore perfecto, Belle llorando le dijo que se corran, digo que corran pq el Furry regresaría pronto, hasta que llegó el Furry encontrando a Belle y Ángel entón que el Furry sacó el cuerpo de fan de que el mi TMS y lo aventó ante ellas explotando el cuerpo llenando de semen pegajoso a Belle y Ángel, el Furry ya cansado iba a rellenarlas hasta que llegó Sher de a sus vacaciones en Bolivia y de un golpe mató al Frankenstein del Furry, y Sher sacó el Belle Lore limpiando así a Belle y Ángel, Ángel y Belle y Sher pensaron que el Furry ya estaba totalmente muerto pero cuando abandonaron la choza pq estaba llena de semen un ojo del Furry comenzó a regenerarse, ahí no mames, que mierda acabo de leer y escuchar, ya no se que opinar, es demasiado cringe y al chile no se que decir, solo que nero nero busca ayuda por favor xd, y bueno aquí termina esta primera historia, que afortunadamente solo tiene dos capítulos, y ojalá así se quede permanentemente, empezamos fuerte y prepárense por ok, vamos con la siguiente historia. La venganza del doctor veneno esta historia la hizo Capitán Crack 356, y vamos a analizarla. En quien es la máscara, los personajes de la cuarta temporada estaban nerviosos para poder entrar a Kelm, entre ellos estaba el doctor veneno y bueno ahí va a comenzar el caos doctor veneno. Ok veneno, tu puedes va a entrar te lo juro que Kid vengala. Tu tranquilo yo nervioso jinete. Igual yo amigo. Bueno para no hacer el cuento largo quedaban un puesto de los 18, seguía el doctor veneno para ver si entraba doctor veneno. Entonces logré entrar. Miguel Ángel Fox. Lo siento no puede entrar a la máscara doctor veneno. Que porque tengo talento y tengo una buena voz. Miguel Ángel Fox. Lo siento pero no eres apropiado para entrar ni siquiera tienes talento. Doctor veneno. No importa me vengaré de todos que me despreciaron mi talento volveré. Se va enojado el doctor veneno vio que el fue el único no pudo entrar a gracias que algunos si tenía talento doctor veneno. Esto no se va a quedar así. Ajajajajajajajajajajajajajaja. En el episodio que se fue eliminada Geisa el doctor veneno fue a verla no para felicitarla sino para otra cosa doctor veneno. Vaya vaya mire la garza que no pudo pasar jajajaja Geisa. Oye que te paso no te hice nada amigo. Doctor veneno. Solo me alegro que haya avanzado literal canta horrible jajajajaja. Llega el vestruz. El vestruz. ¿Qué está pasando aquí? Geisa. El me está molestando señalado al doctor veneno doctor veneno yo que hice solo dije que este pájaro no pudo pasar jajajaja el vestruz a ver no te metas con ella si te metes con ella te metes conmigo doctor veneno en serio solo eres una estúpida ave igual a tu novia pero no hay nadie quien te ayude además de ella jinete a ver estúpida serpiente sin mete con mis amigos te metes conmigo dalmata y no está solo ni elves ni geisa ni las demás máscaras caídas bot mi sistema me dice que tú ser el malo debo aplicar modo de defensa a mis amigos 1 al filetero a ver te gustaría que te pichara con mi alfileres y te metes con mi amigos pulpo estoy de acuerdo contigo al filetero geisa soy muy pacifista pero si se trata de defender a los que quiero lucharé elves no querrás conocerla cuando está enojada rey egipcio estoy con ustedes amigo cornelio y graffiti nosotros también cactus si te pincho te carga a la verga y te vas de aquí puta culebra culera escoba fui luchadora en mi tiempo no te queda meter conmigo ni con mi amigos doctor veneno lo voy a ver próxima semana estúpida máscara y acabaré con quien es la máscara jinete no si lo evitamos no estaremos compitiendo más y nos encargaremos que tú tampoco lo hagas en el nombre de la ley de ninguna parte quedas bajo arresto de r veneno las máscaras caídas empiezan a acercarse a dr veneno para luchar contra él pero él teniendo unas bajo la manga va rápido hacia varios personajes y les da una fuerte mordida haciendo que caigan al suelo cayendo pulpo rey egipcio bot dalmata jinete elvestruz y geisa bot amigos yo no sentirme bien sus luces azules empiezan a volverse rojas escoba chicos está bien al filetero jinete está bien respóndeme jinete hace desmaya cactus hijo de la chigada ahora si sacaste boletos doctor veneno nunca me atrapará ajajaj se va doctor veneno cactus cornelio y graffiti sale corriendo para alcanzarlo pero se escapan la demás máscara se lleva a su amigo a hospital doctor sholo familia de pulpo rey egipcio bot dalmata jinete elvestruz y geisa alt escoba al filetero cornelio y graffiti aquí graffiti cómo estás nuestro amigos doctor sholo está estable pero esa sí fue un picadura muy grave pero estará bien todos ellos al filetero hay dios bueno estará bien doctor sholo pero qué fue lo que pico a sus amigos cornelio un sujeto llamando doctor veneno que era una cobra que quería acabar con quien es la máscara sholo doctor doctor veneno hmm me suena díganme más de el graffiti todo comenzó porque doctor veneno estaba burlándose de geisa entonces mis amigos y yo decidimos ayudarlo jinete intentó arrestarlo pero fue picado por el doctor veneno mis amigos intentamos atrápalo pero escapo doctor sholo ok le avisaré el si pasa algo que él te escoba al filetero cornelio y graffiti ok se va doctor sholo esto es malol muy malol que fue lo que pasó con bot los personajes se logra recuperar bueno aquí les narré brevemente los capítulos 1 y 2 de la venganza del doctor veneno y que les puedo decir es una historia muy entretenida la verdad me quedé picado con los tres primeros capítulos pero a partir del 4 metieron a personas del mundo real y eso fue lo que me hizo perder el hilo de la historia xd y me dio pereza seguir leyéndola personalmente pero aún así les aconsejo leerla vale la pena y como dato curioso casi si no es que salen todos los personajes de todas las temporadas de quien es la más cara a excepción de los de la temporada 5 y 6 ya que esta historia fue escrita cuando terminó la temporada 4 en fin sigamos con la tercera historia las madres solteras ratón mapache y discobal para este puesto me cambiaré la voz porque no mames leerla con la otra voz y aparte porque salen solo mujeres en esta historia en fin sigamos esta historia la hizo mapache baby 1903 y si vieron el vídeo de la furra sabrán que ella tiene mucho protagonismo con estas historias xd xd bueno analicemos la historia hace muchos años ratón mapache y discobal son hermanas estaban embarazadas pero repente ya van a ser el bebé de ratón ratón ay 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 el bebé ya viene ay 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 mapache que pasa hermana también le dolía la panza ay ay ya viene el bebé auch me duele discobal ay no mis hermanas a que ir a hospital también le dolía la panza ay 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 a que ir a hospital se fueron a hospital cuando de repente nacieron los bebés eran niñas eran una ratoncita una mapachita y una discobolita pero ratón mapache y discobol estaban dormidas por el parto ratón ahora mi pancita no está mapache que hay no lo mejor ya nacieron los bebés discobal ahora me despiete que ya nacieron mapache si ya nacieron ratón ahí están los cuneros discobol quiero ver mi bebé mapache mi bebé ratón quiero verlo las tres vieron las bebés primero era la bebé ratoncita la hija de ratón ratón es hermosa se me aparece a mi lo carga mi pequeñita hermosa te voy a cuidar mucho mi bebé hermosa tu nombre será mariana como mi hermana sigue la bebé mapachita la hija de mapache mapache es bonita mi bebé mapachita hermosa tu nombre será gabriela mi bebé hermosa lo carga te voy a cuidarte mucho mi mapachita ahora sigue discobol va a ver la bebé discobolita discobol mi bebé hermosa te apareces a mí tu nombre será maría lo carga te voy a cuidarte mucho mapache si mi bebé mapachita es muy linda igual que yo cargando ratón son hermosas cargando discobol si cierto nuestras bebés están muy lindas mariana estaba buscando leche óleo los pechos de ratón ratón mi bebé hermosa ya tienes hambre le da leche materna mariana estaba tomando leche mariana jejeje me haces cosquillas amor dando leche materna yстанов distribuyeces son hermosa mano creo que tenía hambre llevado en Jijime haces cosquillas amordando leche materna, y las bebés ya están dormidas con sus mamás es ratón, mapache y discobol. Continuará. Ojalá no continúe por lo que más quieras mapache baby, para resumirles rápido la historia, pues son tres hermanas, las tres están embarazadas al mismo tiempo, quién sabe de quiénes estarán embarazadas xd, y las tres dan a luz al mismo tiempo, las tres bebés nacen el mismo día, y las tres madres le dan de comer leche materna a sus bebés, ayúdenme. Ya no quiero seguir con esto, bueno sigamos con la cuarta historia, ya con mi voz normal xd. Bueno, ahora sí ya regresé con mi voz normal y analicemos la siguiente historia. Esta historia está hecha por map, no mames nooo, bueno está hecha por mapache baby, y vamos a analizarla. Narra Minotauro. O tu herido diario hoy de mi vida ser como un minotauro, un guerrero vikingo, o a mí me encanta rockear, ya me gusta tocar la guitarra y grupar un rock, ya no tengo novia pero voy a conseguir una novia que me encanta, seré gay o con una mujer, me encanta cocinar, seré el líder de la mandala de un show, me encanta, soy minotauro. Rob roll baby. Narra Minotauro. Bueno mi banda me encanta el muse, yo quiero ser un rockero igual como los muse, esquillet, kiss, ag barra dc, leaking park y gorillaz bueno ya tengo que ir nos vemos. Chao. Narra Minotauro. Querido diario me despiete tarde porque me dormir muy tarde, pero muy tarde tenía muchas cosas que hacer por ejemplo hacer escribir mis canciones. Fui a la escuela a ver de mi cuates, estiervo y el cuernudo que yo gané águila el copiloto. Camaleón el guerrero general. Cebras el rey de hip hop's pantera ese el rey de la jungla y el novio de mapache mapache y la chica sexual gure le gusta tener dos hombres y ya se enamora de mi pantera y zorro la repera y madre soltera marciano el romeo santos. Y oso polar el capital de los manineros narra Minotauro. Ellos son mis amigos y amigas que tengo, yo quiero reunir una banda de rock y mapache, se enamora de mi y su novio pantera bueno ya tengo que irme hasta luego adiós narra Minotauro. Querido diario alo alo que onda mi diario bueno cuando termino mis clases vio a pantera y mapache, mapache se enamora de mi y ya necesita dos hombres ya tiene a pantera y falta a mi y me dice. Mapache. Hola mi torito como estas narra Minotauro. Y yo dije. Minotauro. Tragaba la saliva alo alo mapache bien gracias. Pantera. Que paso Minotauro mi cuate tranquilo mapache ella necesita dos hombres guapos ya tiene a mi y solo falta uno. Minotauro. Los ejejeje sonrojado a mapache mapache. Minotauro te ves hermoso y guapo sexy y también mi gatito sexual de pantera pantera. Gracias mi amor. Minotauro. Gracias jeje au. Narra Minotauro. Bueno cuando regrese a mi casa te digo cuáles es cosas favoritas es tocar la guitarra, escuchar música preferida de los muses, killer gorillaz y leaking park a mi. Me gusta cocinar a mi me gusta a mapache, ella quiere uno tiene a pantera falta solo uno ella me eligió a mi jeje. Me encanta escribir canciones de rock. Yeah. Ya enamoré de mapache es hermosa ella me ama a mi a también a pantera y me la mando una foto de mi pantera. Narra Minotauro. Ya tengo que ir a dormir nos vemos chao. Bueno, resumiendo un poco la historia, esta historia narra las aventuras de Minotauro y su paso para ser una estrella de rock, vemos si día a día, sus amigos, sus pasatiempos, el como le quiere chapulinear la novia a pantera, pero como es muy puta acepta con los dos, y no no me lo estoy inventando, así está en la historia pero está algo fuerte y ya no quise enseñárselas, pero bueno, está decente la historia, pensé que era peor, Pero bueno, sigamos con las siguientes historias, bueno pasemos con la quinta historia y esta está hecha por... Puta madre otra vez. No mames nooo, bueno, esta historia está hecha por mapache babi, disco vaya madre soltera y dice así. En el orfanato disco ball no tenía familia porque sus padres murieron cuando lo mataron muy cruelmente, pero de repente salió un chico igual como disco ball, en la historia no tiene nombre así que le pondré panchito x de bueno si tiene pero sería muy repetido el nombre x de bueno sigamos, panchito. Hola hermosa como te llamas disco ball, me llamo disco ball y tu panchito, me llamo panchito te ves hermosa con tus lentes y tu boina disco ball, gracias se enamora panchito, quiere ser mi novia disco ball, si me encantaría ser tu novia dio su primer beso, disco ball, te amo baby panchito, yo mas disco ballita, disco ball, quiere que baile muy sexy panchito, si me encantaría, y bailo sexy disco ball, te gusta mi amor panchito. Si me encanta nena dio su primer beso otra vez y tuvieron una relación y disco ball se empezó a gemir, disco ball, gimiendo a a a a m m m m m a si dame mas panchito, quieres mas si yo mas disco ball, a a a m m m m m a a panchito, salio liquido blanco disco ball, te amo mi amor panchito, yo mas querida dio un beso en el cuello y siguió mas disco ball, a a a m m m m a disco a a m m m m a uno y ya terminaron la relación se cudaron desnudos panchito. Fue divertido verdad mi disco ball hermosa disco ball, si me gusto amo o te amo panchito, yo mas descansa disco ball disco ball, descansa mi gerbero plateado dio un beso de buenas noches y se durmieron. Continuará, no mames, ni de pedo analizaré los demás capítulos así que los analizaré salteados, bueno después que tuvieron el sin respeto disco ball y panchito, escaparon del orfanatorio, luego se fueron lejos de ahí, disco ball resultó estar embarazada después de ese acto, pasaron los meses y disco ball se alivió, o sea que el bebé está a punto de nacer, panchito amenaza con matar al bebé si resulta ser niña, disco ball va al hospital, nace el bebé, que resultó ser niña, después disco ball se va lejos con la bebé, va a la casa de su hermana maria león, y pausa, no se supone que estaba en un orfanato y no tenía familia, de la nada salió que tenía una hermana xd, bueno y ahí se refugia con su hija, maria león le ayuda a criarla, y juga con ella y la bebé, de la nada, no se porque carajo pero tiene sexo con su hermana, no mames, y disco ball juega con su latancia con su hermana, no mames, bueno pasa el tiempo y disco ball tiene pesadillas con panchito de que mata a la bebé, pasa el tiempo y disco ball está viviendo con ciervo ahora, y él le ayuda a cuidar a su bebé y viven tranquilos, y hasta aquí les he resumido una historia de 9 capítulos, y no mames, busca a dios mi hija xd, esto está muy turbio y eso que faltan más historias así que sigamos. Bueno sigamos con la siguiente historia y es de, mapache babi, que sorpresa xd es mapache madre soltera, ay nooo bueno, analicemos la historia, mapache se encontraba jugando a las atrapadas con, billy eilish, no mames xd bueno, hace mucho tiempo mapache y billy eilish estaba jugando atrapadas, billy eilish, donde estas mi hermana mapache, jiji, billy eilish, ajate encontre mapache, hermana me asustastes, billy eilist, jeje si cierto mapache, te quiero mucho hermana billy eilish, yo igual hermana mapache tenía 5 años y billy eilish tenía 16 años pero repente alguien quería disparar a mapache, billy eilish, hermana con cuidado mapache, aaa hermana ayúdame, billy eilish, yo te protejo billy eilish, salto y la bala lo enteró a billy eilish por salvar a mapache y sospechoso se fue, mapache, hermana por favor no me dejes billy eilish, herida hermana te voy a cuidar mucho de este cielo con nuestro papa y mama cuídate mucho deseo cuando crezca vas conocer muchos amigos te lo prometo te quiero mucho hermana, y murió billy eilish, mapache, nooo 00 hermana llorando y abrazo a su hermana no me dejes sola por favor mapache, estaba triste por su hermana porque murió ahora es huérfana y vio una persona era sacerdote sacerdote, hola pequeña que tienes porque estas llorando mapache, llorando mi hermana se murió y abrazo al sacerdote, mapache, soy mapache, sacerdote, tranquila pequeñita como te llamas sacerdote, y cuéntame tienes papas mapache, no vivía con mi hermana pero se murió y estoy sola llorando, sacerdote, tranquila mapache eres huérfana ven vamos a orfanato para que te sientes mejor, el sacerdote y mapache se fueron a orfanato para que alguien adopte a mapache, 3 años después mapache es una chica adolescente vivía un orfanato porque no tenía padres y su hermana murió por los disparos, mapache, hermana como te extraño mucho hermana lorando llega a alguien, 2, hola mapache mapache, hola y tu quien eres racón, me llamo racón, mapache, hola racón mucho gusto de conocerte racón, gracias en roja mapache, de nada, racón es un mapache macho que sale en masquer singer, racón, no llores hermosa porque lloras mapache, por mi hermana murió cuando lo dispararon cuando tenía 5 años, racón, lo siento por tu hermana mapache, te ves hermosa con tu mascarita, mapache, jeje gracias enamorada racón, quieres ser mi novia mapache, si voy a hacer tu novia racón barra mapache dieron un beso mapache, no me dejes mi vaquero racón, no jare hermosa guerra racón dio un beso en el cuello de mapache mapache, jime a a a m m m m m a a racón racón, te gusta mi mapachita hermosa le quita la ropa a mapache, mapache, te amo mi vaquero racón, yo mas hermosa, se quita la ropa a mapache y racón racón, estas lista mapache, mapache, si estoy lista, racón beso a mapache en su cuerpo mapache, jime y suda a a a a dame mas a a a a racón, que tu digas si yo mas mapache, a a a a jime a a a a sigue racón, salio el liquido blanco mapache, sigue amor no te lo tengas racón, que tu digas, si yo mas, mapache, a a a a a jime racón y mapache ya terminaron, racón, fue divertido te gusto amor mapache, si fue divertido amor te amo racón, yo mas querida, racón y mapache se durmieron, continuara, bueno, ni de pedo analizaré a profundidad los demás capítulos ya que, ahora son 21 y no mames xd así que los analizaré salteados, bueno, despues del sin respeto, igual que en la historia pasada, mapache terminó estando embarazada de racón, racón no queria que el bebe fuera niña, asi que amenazo con matarlo si fuera niña, bueno pasa el tiempo y van al hospital, nace el bebe, pero aqui racón fue al hospital, buscando a mapache y al bebe para matarlo, escucha los llantos del bebe y desesperado entra con un cuchillo para matar a la bebe, mapache huye del hospital con su bebe en brazos, luego pasa el tiempo y se encuentra al lider de la banda skylet, no se porque carajo y que putas tiene que ver pero bueno xd, bueno, se van enamorando, john le ayuda a mapache a criar a gabriela, su bebe, mientras mas se va enamorando de mapache, luego tiene el sin respeto con john, no mames, luego van al zoológico a dar un paseo racón y ahora quiere matar a mapache y a su bebe, van a comer un helado, en eso racón se lanza salvajemente contra mapache, john se da cuenta de eso y defiende a mapache, peleando con racón, le parten su puta madre a racón xd, y es dejando en paz a mapache, gabriela y john, john termina herido y mapache locura, viven su vida tranquilos, van al concierto en primera fila de skylet banda de john, mapache sin ninguna razón tiene sueños y pesadillas con racón y su hermana, luego de la nada llega a otra hermana de mapache, y es, selena quintanilla, ya se fue a la verga esto xd, tienen una charla con selena quintanilla, para ponerse al corriente ya que ella no sabía lo que le había pasado a billy e ilish, quien sabe porque, si es su hermana no mames se tuvo que haber enterado, bueno platican, selena quintanilla se va a dormir, mapache tiene de nuevo pesadillas con racón, john se da cuenta de eso, y para solucionar eso que hacen, pues tienen relaciones sexuales a huevo que si, hashtag sarcasmo, mapache se embaraza, tiene a otro hijo, gabriela tiene a su hermanito, se van a la casa, llega selena quintanilla a conocer a su sobrino, todo chido, todo bien, y de la nada llega a billy e ilish que aparentemente sobrevivió y selena quintanilla y mapache se sorprenden de verla y se alegran de verla, billy e ilish tiene un hijo al que se lo presenta a la familia, todos viven felices por siempre, menos racón que después de huir de la putiza que le dio hon lo agarró la policía y fue a parar a la cárcel, y bueno, aquí les resumí 21 capítulos de esta historia, y no mames, lo bueno que la concluyó pero aún así amiga mapache babi, busca a dios por favor. Para acabar con las madres solteras les traigo otra historia más y es, zorro madre soltera esta historia está hecha por, mapache babi que sorpresa la verdad xd, y dice así 5 meses después zorro está embarazada de otro zorro pero se abandonó el no quería tener hijos pero zorro estaba llorando y tocó su pancita pero repente se rompió la fuente porque ya va a nacer, zorro. Ah, dolida, mamá ven rápido y llegó gato, gato, que paso hija ay no se te rompió la fuente, asustada, zorro, ya dar luz a mi zorrito llévame en hospital ay ay gato, ok voy a llamar a tu papá minotauro ven muestra hija ya va a nacer, minotauro, oh no mi hija estás bien, asustado, zorro, no papá ya va a nacer mi bebé ay ay tengo 5 meses vamos ir hospital. Pausa, 5 meses y ya va a nacer el bebé, va a nacer malito el pobre, bueno sigamos. Minotauro, vamos a pacar las cosas de bebé raven jr, mami que paso, llorando y asustada, gato, hija ayuda a tu hermana ya va a nacer tu sobrino raven jr, ay no vamos rápido mami ya va a nacer el bebé gato, ok minotauro ya estás listo si quieres que raven jr que leye las cosas. Minotauro, hija me ayudas una cosa es raven jr, si papi, zorro, ya viene ay ay, dolorida y respirando, minotauro, voy hija te voy a cagando zorro, si papá ya vamos de hospital ay ay, dolorida y respirando, minotauro, gato, zorro y raven jr se fueron y subieron en coche para ir al hospital. En el hospital estaba gato minotauro y raven jr pero repente llegó un doctor y le dijo, doctor, son la familia de zorro gato, si como está mi hija con mi nieto doctor, su hija está bien y el bebé es un niño es muy saludable y donde está su padre de bebé minotauro, no vino porque se fue y abandonó doctor, mejor su hija es la madre soltera gato, podemos saberla doctor doctor, si, puede verla esta con su bebé dando leche materno minotauro, muchas gracias doctor. Doctor, si quieres llamamos si tiene problemas con su hija y su bebé, minotauro, ok gracias doctor, raven jr gato y minotauro estaba en el cuarto estaba zorro cagando su zorrito y dando leche materna raven ir, aa se ve hermoso mi sobrino zorro, gracias mi hermanita, minotauro, hija como estas, zorro, bien papá, sorry, gato, y tu bebé está comiendo hija cuídalo mucho ya tienes 18 años, zorro, si mamá lo haré ya casi termina minotauro, se aparece igual que tu zorro, gracias papá, el zorrito bebé ya acabo de comer y zorro es estaba una palmaditas para que el bebé que sacaba en sapito y reducto y zorro puso el cunero y el bebé ya abrió sus ojos a ver con su tía y abuelos, minotauro, mi nieto se ven hermoso igual que su mamá gato, y como se llamará hija a tu hermoso bebé zorro, su nombre será nick, contenta, raven jr, igual que la película de zootopia, sonrisa, zorro, si igual como la película y zorro se convirtió madre soltera continuará, pregunta es si zorro va a andar con su esposo o con cebra, subele los comentarios gracias, continuará, ok, aquí les narré los dos primeros capítulos y ni de pedo narro los demás así que, vamos a analizar los salteados uno por uno, de lo que me acuerdo xd, bueno a ver, de la nada mete a personajes de x-men y a raven de los jóvenes titanes, llegan sus primos camaleón y le chuza para ver al bebé, le chuza conmovida de ver a zorro con su bebé, le pide un hijo a camaleón xd, también menciona que cebra se irá con su hermano white tijer, habla de un tal patriota, que sepa quien poronga es, luego se revela que cebra también es padre soltero y tiene a su hijo, cebra junior, también se revela que cebra es hijo de peter y gamora de los guardianes de la galaxia, no se que carajo tiene la creadora con la leche materna, pero bueno, luego zorro cría a su hijo, le da de comer y le canta, luego un día de la nada, ya era madrugada y un zorro macho entra a robarse al hijo de zorro, y era nada más y nada menos que fox, el ex esposo de zorro, se lo roba, de la nada sale pantera y unicornio queriendo ayudar a zorro, la ayudan a recuperarlo y zorro, entonces ya van a su casa, se formaliza la relación de zorro con cebra, luego van al karaoke en donde monstruo está cantando, y zorro decide cantar con ella, luego no se porque sale fox de la nada, pero es otro fox y zorro se enamora de el, y tienen el sin respeto, se vuelve a embarazar zorro, luego llegan peter y gamora, luego llega black panther, luego llega tanos en busca de gamora, como no la encuentra enojado destruye el universo y todos mueren, ok no xd, eso me lo inventé yo, pero neta que solo faltaba eso, porque es un desmadre de personajes de otras franquicias ajenas a que el me xd, y bueno así les resumí esta historia, y sigamos, seguimos con la historia y esta se llama carlos ribera x disco valle y esta historia la hace alguien que no es mapache babi, por fin xd bueno a ver esta historia la hizo, charlico fiaber, narra escritora. En los estudios de grabaciones televisa san ángel, ubicada en los camerinos se encontraba una mujer, era ella quien daría vida a uno de los 18 personajes de la segunda temporada del programa al cual fue invitada, quien gustosa aceptó la invitación. Estaba preparándose para salir a dar su performance, tenía como objetivo principal empezar la competencia con una canción de la cual ella gustaba. Entonces llegó el momento, le avisaron que ya era hora de salir a presentarse a los investigadores y al público, luego de que monstruo a quien resultó ser poncho de ni gris, abandonará la competencia, llegó la hora de presentarse junto con ratón y pantera. Puff disco ball. Salí, pasaron mis pistas, hora de cantar. Mientras bailaba, pude notar con dificultad por la máscara que traía, que los investigadores parecían disfrutar mi performance tanto como el público, lo cual me alegro e inicié bien, estoy decidida de ganarme al público nuevamente desde cero. Al finalizar mi performance, me reí un poco pues Yuri pensaba que soy de su época, he logrado despistar, es buena señal. Oh vaya, me han dado sus pronósticos, Bianca Marroquin, Vivi Gaitano Fabiola Guajardo. Pero el único que ha adivinado es Carlos Rivera. Ahora me retiró, pasará ratón para dar sus pistas y performance. Tengo un buen presentimiento, si logro quedarme por esta semana, daré lo mejor de mí para llegar hasta la final, solo queda esperar a la decisión del panel. Carlos, el único que adivinó mi identidad verdadera. Fin del Puff. Puff disco ball ahí me encontraba, frente a esa pantalla observando el performance de ratón, sinceramente me encuentro un poco nerviosa. El performance finalizó, ahora está hablando con los investigadores. Estoy enamorada de Carlitos. En ese momento un extraño sentimiento invadió todo mi ser, ¿acaso son celos? No, no, claro que no. De alguna manera me molestó, ¿por qué? Omar. Esa pista no ayuda, porque todas están enamoradas de Carlitos. Canturreo. Ratón. Quiero compartir mi guesito contigo Carlitos. Carlos se sorprendió y sonrió de forma tierna, esa sonrisa. Carlos. ¿Quieres compartir o ya hemos compartido? Ratón. No puedo decirlo. Así estuvieron unos pequeños instantes más, hora de los pronósticos. Michele Renaud, Carla Díaz, Michele Bidet y Daniela Luján. Luego de eso fue turno de Pantera, aunque me quedé en mis pensamientos y me hacía preguntas, las cuales ni yo conocía respuesta. Hora de la verdad. Los investigadores debían salvar a uno de nosotros y el público decidiría el destino de los otros dos, estoy ansiosa. El salvado de la noche es, Disco Ball. Lo logré, logré quedarme una semana más. Voz en off. El panel de investigadores favoreció a Disco Ball, Pantera y Ratón deben esperar a la decisión del público. Pude retirarme a mi camerino tranquila, ahora me queda preparar mi próxima presentación. El público en el foro comenzó a votar. Omar, y el segundo salvado de la noche es, eso lo sabremos después de la pausa comercial, ya volvemos a ¿Quién es la más cara? Sonó la típica canción. Minutos después Omar anunció al salvado, el cual fue Pantera. Los investigadores dieron sus últimos pronósticos, y al poco tiempo se oyó. Fuera máscara. Omar. Y ratones. Mariana se oane. Luego de eso me quité el traje y la máscara, me puse la capucha y la careta para ya irme a mi casa. Ha sido una noche agotadora, pero no puedo dejar de pensar aquella sonrisa. Fin del pof. Ok, para resumirles la historia, pues no se pierden de mucho, si ya vieron la temporada 2, pues esta historia se basa con las interacciones que tuvieron Carlos Rivera y Discovery a lo largo de la temporada hasta llegar a la final, solo con el contexto de que Carlos Rivera ansiaba ya ver a Discovery, y Discovery estaba enamorada de él. Una vez que se revela la identidad de Discovery, se revela que es María León, y María León se le declara a Carlos Rivera, a lo que él acepta que sean pareja, pasan los días, y se formaliza la pareja, pasan los meses y siguen juntos, y en un par de años se casan, pasa más tiempo y tienen un hijo, y viven felices por siempre. Que bonita historia, de las pocas que me han gustado honestamente x de bueno, sigamos. Bueno, y para terminar con el vídeo les traigo una historia muy turbia, si iniciamos turbio, vamos a terminar al doble o cuádruple, y seguimos con más masacre, una versión diferente y nueva a la que vieron en el vídeo de la furra, esta historia la hizo el Funko Universal o Funko enmascarado y dice así, Temporada 1, todo empieza con los 16 personajes llegando al foro solo para encontrar a los investigadores sin vida y las puertas cerradas. Día 1 los personajes habían llegado y estaban atrapados ciervo fue así a un congelador el asesino aprovechó para atraparlo, le puso cadenas en todo el cuerpo y le cortó la cabeza, su cuerpo fue encontrado por Katrina. Día 5 luego de la muerte de ciervo pez, se volvió una persona molesta y odiosa al punto de que todos la abandonaron, el asesino vio eso y decidió atacarla, la apuñaló 7 veces en todo el cuerpo y le arrancó sus ojos, su cuerpo fue encontrado por Águila. Día 10 gallo era un manipulador y traicionero que jugaba con las mujeres y lástima que una de esas mujeres sería su perdición conejo y el se amaban y se fueron a lo oscuro el asesino los atacó a los dos conejo al ser más ágil logró escapar pero gallo fue golpeado y apuñalado 7 veces en el corazón donde finalmente murió su cuerpo fue encontrado por Katrina. Día 12 lechuza había visto un libro de hechizos o bueno de magia negra y al haberlo invocó a un demonio el cual asesinó a lechuza sacándole el alma el asesino usó su magia, controlarlo nadie encontró su cuerpo. Día 13 conejo sabía quien era el asesino y lo confrontó cuando no había nadie lo que provocó que el asesino usara al demonio para robarle el alma al igual que lechuza nadie encontró su cuerpo. Día 15 camaleón sospechando del asesino al ser la última persona que vio a conejo lo empezó a investigar el asesino usaba su magia y descubrió a camaleón cortándole el cuello muriendo su cuerpo fue encontrado por zorro. Día 16 zorro sabiendo de lo que pasó traumada decidió colgarse y morir su alma quedó varando por la eternidad. Día 18 cebra logró conseguir el libro y sabiendo usar un hechizo sin querer asesino a marciano todos sospechaban de él lo expulsaron pero el verdadero asesino lo atacó y el intento usar magia el asesino le ganó haciéndolo explotar nadie encontró su cuerpo y todos vieron el cuerpo de marciano. Día 20 panda no tuvo una muerte dolorosa simplemente sufrió un infarto y todos encontraron su cuerpo. Día 21 finalmente katrina uso magia revelando ser la asesina águila gato monstruo y minotauro trataron de escapar pero katrina uso magia para detenerlos monstruo la cual venía de una tierra diferente logro aprender magia y enfrentó a katrina pero katrina tenía más poder asesinando a minotauro el más fuerte sin embargo katrina no encontró a gato y águila lo que provocó que monstruo la derrotará al estar desconcentrada. Gato y águila usaron el libro conjurando un hechizo el cual arrastró a katrina a la tierra de los muertos logrando los tres salir y ser los sobrevivientes. Temporada 2 historia los personajes 18 entran tras una nueva temporada el primer día los investigadores vuelve a morir y quedan atrapados pero no solo eso duende y le le quedan atrapados en gas tóxico muriendo y todos encontraron su cuerpo en el día 5 ratón. Es electrocutada tras descubrir el libro de katrina y ejecutar un hechizo su cuerpo fue encontrado por monstruo el día 10 monstruo encuentra el refri donde asesinaron a ciervo pero al entrar pisa un símbolo raro y su alma fue arrancada su cuerpo. Fue encontrado por discoboy el día 12 jalapeño y cervero fueron a investigar más y el asesino los vio y con magia hizo que jalapeño asesinara a cervero su cuerpo. Fue encontrado por jalapeño día 12 jalapeño luego de eso vomito y todos vieron lo que hizo y por eso el se tropezó y murió todos vieron su cuerpo el día 13 banana fue convertida en una banana pequeña y tortuga se la comió nadie encontró su cuerpo el día 16 elefante logró revivir a lele pero el asesino hechizo a lele para ser un zombie que comió a elefante y zombie le disparó a lele zombie. Y en su cuerpo fue encontrado pisado una trampa de osos en busca del libro y terminó llorando tras ver lo que pasó con elefante y el asesino lo hechizo convirtiéndolo en un mono que murió por un infarto su cuerpo fue encontrado por oso polar sholoketsal y medusa habían llegado al mundo de los muertos por un hechizo y katrina logró revivir haciendo que los tres quedaron atrapados en el mundo de los muertos en el día discoboy y pantera habían revelado ser los asesinos. Los asesinos y atacaron a todos pero katrina aún siendo mala no iba a dejar que ellos asesinaran a gente que no les hizo nada ya que a ella la había molestado desde chiquita. Y a ellos no lo que provocó que ella usara su magia para mandar a pantera al reino de los muertos y hacer una pelea entra discoboy que discoboy haciendo trampa ganó mandándola al reino de los muertos pero unicornio mapache y oso polar la atacaron lo que provocó que disco explotara en un intento desesperado xd. Asesinar los día final nuestros seis sobrevivientes vieron en la tele una tres temporada continuara así murieron los investigadores a lo largo de todo esto. Galilea murió porque el asesino la encerró en una sala llena de picos muriendo aplastada. Juan Pazurita murió porque le sacaron los intestinos aún estando con vida viendo empatado el hecho Marta y Gareda murió ya que el asesino la convirtió en un bebé de cuatro meses y como no hablo la ahorcó hasta morir. A Annie murió explotada. La última en morir fue Monica Huarte que el asesino la mató mandándola a señora influencer y la gente hizo justicia propia matándola por ella misma pero una versión alterna de ella. El asesino le robó el libro de gitana porque el de Katrina explotó por los sobrevivientes de la temporada 2. Y bueno masqueritas y masqueritos por fin terminó este vídeo xd espero les haya gustado y que valoren mi salud mental que se perdió a medida que hice este vídeo xd espero les haya gustado dejen muchos likes y suscríbanse a este canal y al de la furra rebel y al del crow los cuales estarán en la descripción junto con la primera parte si aún no la han visto. En fin yo soy el apache y me despido de ustedes masqueritas y masqueritos chao chao.